de ser director técnico del equipo de San Luis y única y exclusivamente por el motivo de los resultados habíamos platicado con él y su cuerpo técnico desde el principio prácticamente como directivos, cuáles eran las metas de este equipo qué era lo que queríamos lograr, un equipo que luchara, un equipo que se entregara un equipo que lograra triunfos y que la parte fuera a ganar la convirtiéramos en una parte nuestra, lamentablemente por distintas circunstancias independientemente de que la mayoría de los partidos se ha jugado bien y tuvimos en un momento de distracción que nos hicieron que nos dieran goles la realidad es una, de 18 puntos tenemos dos y lógicamente eso nos pone en el penúltimo lugar de una tabla y por eso consideramos conveniente tomar una decisión se lo comenté a José Luis Trejo y el cuerpo técnico y invité a Alex Aguinaga, vicepresidente deportivo de nuestro equipo pero que también ustedes lo conocen muy bien como jugador y hay una fase de director técnico que ha tenido él tanto colaborando con el señor Manuel Lapuente en el equipo América como también en el equipo Barcelona de Ecuador de sobra desconocido, le pedimos que se hiciera cargo del equipo en la formenterina, estará estos próximos dos partidos tanto el de Copa como el de Liga y vamos a tener toda la tranquilidad necesaria para buscar en un momento a alguien más pero también lógicamente él es un director técnico tiene todo, primero que nada el deseo, las ganas, el profesionalismo y la responsabilidad de tomar un paquete como este y lo aceptó de manera inmediata entonces son mentes institucionales con los cuales estamos muy gracios por medio de ustedes, ya se lo dije ayer le dimos las gracias a José Luis Trejo y su cuerpo técnico el único que se queda es Alan Cruz que es entrenador de porteros y es una gente institucional y después vamos a tener la oportunidad de que platiquen todos ustedes con Alex lo que pasa es que ayer se les comunicó al cuerpo técnico hoy a los jugadores antes de platicar con todos ustedes y lógicamente Alex ha tomado medidas dentro de esto y está entrenado entonces yo les voy a pedir primero que nada anunciárselos oficialmente y se va a parar, va a seguir en el entrenamiento y después de lo